Hola amigos, soy Herod39 y en este vídeo vamos a seguir poniendo en forma nuestro Ubuntu. Desde el último capítulo en el que vimos la instalación de IPPA Manager, vamos a seguir utilizándolo para actualizar nuestro Ubuntu a la última. Clicamos sobre IPPA Manager, que ya vimos cómo se instalaba y cómo colocarlo en el Launcher. Le vamos a dar al buscador y vamos a poner Wallpaper, para ponerlo como a mí me gusta. Y entre las opciones que nos sale elegimos el PPA de Muscovy, que nos saldrá el segundo seguro. Y vamos a instalar esta opción, Envolving Circle Wallpaper. Lo vais a reconocer enseguida, lo que se instala, pero si os gusta y no sabíais cómo instalarlo, pues se instala de esta forma tan sencilla. Ya está instalado, nos da la opción de instalarlo directamente, pero hay que volver a hacerlo, cambiar el fondo de escritorio. Y ya nos saldrá entre las opciones de fondos de escritorio este, que es el que os digo que a mí me gusta. Y no viene por defecto. Pues ya hemos dado un paso en la actualización de nuestro equipo. Ahora vamos a ver otra cosa, que es instalar la última versión de Audacity, que acaba de salir hace unos días. Porque si instalamos la del centro de software, es una versión más antigua. Y la última es la 2.0.4, si no me equivoco. Entonces vamos a instalar la última, porque viene con algunas novedades interesantes. Metemos lo mismo en el buscador de IPPA Manager, Audacity. Y ahora tenemos que elegir bien el repositorio, el segundo, que se llama KSAJAR. No, el segundo no es. El tercero, que es nmuench.vlc. Ese es. El primer lo que viene es Audacity 2.04. Pues esa instalamos. Le damos a OK. El primer repositorio no, porque es la versión antigua. Ah, y si tenemos la versión antigua, hay que desinstalarla antes de instalar esta nueva, porque nos da incompatibilidad. ¿Cómo se desinstala? Pues desde el centro de software, seleccionamos Audacity y le damos a desinstalar antes de hacer esto. ¿Está claro, no? Bueno, ahora lo muestro. Audacity ya está instalado en su última versión. Vamos a verlo. Vamos a ver si se abre sin ningún problema, porque en algunas pruebas que he hecho, se ha abierto sin problema. Es que antes yo lo había instalado. Ahora lo volvemos a abrir, porque quiero enseñaros que si tenéis la versión antigua, hay que desinstalarla antes de instalar la nueva, porque si no os da incompatibilidad. Escribimos aquí a Audacity. Vamos a suponer que lo queremos desinstalar. Lo elegimos aquí en el centro de software, le damos a desinstalar y no lo desinstala. Y luego lo instalamos a la nueva, la 204, me sale a mi ya, como os he enseñado. Vamos a echarle un vistazo a Audacity, porque trae unas novedades muy interesantes. Vamos a aceptar. Vamos a poner la pantalla completa. Y para empezar, vemos que tiene más opciones que versiones anteriores. Entre ellas, tiene más efectos. Tiene aquí Generar. Yo veo más opciones. Aunque los más importantes están en un efecto nuevo que hay, que se llama Reverberación. Las opciones de elegir los canales de audio. Aunque aquí a mí me sale solo Alsa. Luego tiene hasta una opción, hasta para capturar pantalla. Esto es nuevo. Herramienta de capturar pantalla. Para capturar pantallas de Audacity. Esto le echáis un vistazo. Y el funcionamiento sigue siendo como siempre. Pero está mejorado. Esto se le echa un vistazo por encima. Porque trae funciones nuevas. Voy a probarlo. Esto es una prueba de sonido. No me está... No... No me está... Como estoy grabando, no me reconoce el micro. No puedo probarlo. Porque tendría que dejar de grabar. A ver si puedo... Me voy a descargar un archivo de audio. Para probarlo. Y lo abro con el programa. De CC. Y ya os enseño esta página. Para descargar música creative commons. CC Mixer. Ya la vemos de todo un poco. De aquí yo me descargo la música para ponerla en los vídeos. Dig CC Mixer. Aquí podéis elegir música de todo tipo. Es creative commons. Sin derechos de autor. Para vídeos. Búsqueda de música para vídeos, por ejemplo. Y me voy a descargar una. Esta. Hay que darle con el derecho. Guardar el enlace como. Y me la descargo en la carpeta de música en formato mp3. Y lo voy a abrir ahora con Audacity. Ya se ha descargado. Vamos a cerrar Firefox. Vamos a abrir el archivo de audio. Para ver las ondas. Ya que no me acepta el micro. Supongo que la estáis oyendo. Bueno pues. Ahora podríamos aplicar el efecto nuevo. Reverberación. Este es el efecto. Realmente no sé qué hace. No sé si es darle eco o algo parecido. No lo voy a aplicar. Para no fastidiar la canción. Y. Y nada. Podemos. Guardar el proyecto. Editar metadatos. Aquí hay opciones nuevas me parece. También. Configurar página. Imprimir editar. En preferencias. También. De grabación. Aquí podemos cambiar los dispositivos. Elegir pulse. Alza. Reproducción. Grabación. Estas opciones de grabación. De preferencia de grabación son nuevas creo. Y bueno. Ya hemos visto un poco por encima la novedad. Y así tenemos la última versión de Audacity. Que acaba de salir nueva. Vamos a cerrarla. Y para terminar. Pues vamos a instalar. Por ejemplo. Me ha dado de error. Audacity. Pues ya está. Por este vídeo ya está bien. Hemos visto la novedad de Wallpaper. De Audacity. En el siguiente vídeo seguiremos poniendo en forma nuestro Ubuntu. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.